Mil Horas Quiero tenerte mil horas Quesarte hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil Horas Mil Horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil Horas Quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mendo cuerpo a su morenita combina con su pelo ladro Ella no corre ni para ir a gimnasio Dulce como bombón Quiero probarte un pedazo Y oye como va que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Dale, dale, dale bien suave, suavecito, suave Dale, dale bien suave, bien suavecito Dale, 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 dale suave, dale suavecito Y lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Muéveme, muéveme lo mami Suavecito, muéveme lo mami Bien suavecito Manny Romero